... Estamos con la mechosoprano española, canaria, nacida en Venezuela, pero canaria... Nancy Fabiola Herrera, una de las mejores cantantes del mundo... ...mechosoprano y que nos ha concedido unos minutos. Buenas tardes, Nancy. Hola Paco, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Nancy, ¿qué te ha traído por Madrid? Pues en primer lugar me ha traído el hecho de que he estado en el Teatro de las Zarzuelas... ...con la ópera española Las Golondrinas, en Santistaga... ...y bueno, llevo aquí unas semanas con los desayos y las funciones de la misma... ...y bueno, ese ha sido el motivo principal, aunque para venir a Madrid no hace falta motivo. Bueno, la crítica te ha alabado, te ha puesto maravillosa. ¿Tú cómo te has sentido en ese papel tan crudo de Las Golondrinas? Me he sentido muy bien, primero que todo porque ha sido un trabajo muy bonito que hemos realizado... ...tanto a nivel actoral como a nivel musical. Es una ópera complicada, digamos que para las voces significa un reto grande. Y musicalmente también es una... o sea, no es una partitura fácil. Sin embargo, con momentos de gran, gran belleza, creo que esta producción ha sido una producción muy acertada... ...y el hecho de poder trabajarla con Giancarlo, con tiempo, se ha hecho una lectura profunda de los personajes... ...con lo cual ha sido realmente muy satisfactorio, muy feliz de haberla hecho... ...y bueno, lo bonito también es que ha tenido una gran aceptación, así que muy contenta. Bueno, pero aparte de Las Golondrinas, tú estás aquí en Madrid por otro motivo. Bueno, cuéntanos. Cuéntanos. Es verdad. Otro de los motivos es que voy a presentar próximamente, bueno, en unos días, mi nuevo trabajo discográfico... ...que se llama En Sueños. En Sueños es un disco que contiene obras maravillosas de compositores de origen español. En ellos está incluida una hija de españoles que a pesar de no haber nacido propiamente en España... ...que se crió en París o nació en París, sí es hija de una de las figuras más emblemáticas... ...del mundo de la lírica española que fue Emanuel García. Entonces estoy hablando de Polimbiardo. La he querido incluir en este disco porque quería incluir a una mujer compositora también. Y además hizo canciones muy hermosas que creo que merecen la pena que el público las conozca mejor. Y nada, pues estoy con muchísima ilusión. Es un proyecto que he llevado a cabo junto a Rubén Fernández Aguirre, un pianista maravilloso con el que colaboro muchísimo. Y bueno, estamos muy contentos de ver este proyecto, finalmente dando a luz. Ya que ha sido un proyecto que en su momento pues lo hablamos también con mi marido, Rubén y yo, entre los tres. Pues ideamos este proyecto y ya verá la luz en nada, en unos días. Así que muy feliz. Estas canciones, muchas de ellas, te exigen una coloratura y casi son canciones de bravura. ¿Cómo has resuelto? Bueno, pues como hay que hacer siempre. El cantante se ve cuando quiere interpretar diferentes obras, diferentes compositores. Pues bueno, el instrumento, gracias a Dios, normalmente suele ser dúctil y uno tiene que adaptarlo a las exigencias de cada partitura. Entonces, bueno, en este caso, pues con tiempo y con mucho trabajo, como han sido canciones que hemos ido madurando durante bastante tiempo, pues digamos que ha habido un trabajo previo de ir adaptando la voz un poquito a la exigencia de cada una de estas canciones. Que la idea realmente es que haya un muestrario de, digamos, de diferentes maneras o de diferentes, digamos, yo diría que lenguaje musical, ¿no?, de nuestros compositores. Es decir, ahí hay momentos de belcanto, de bravura, momentos de mucha dulzura musical, momentos también como veristas, ¿no?, porque también hay obras con muchísima fuerza como las Majas Dolorosas de Granados. Entonces, hemos querido hacer todo un despliegue tanto a nivel vocal como de matices pianísticos y, bueno, interpretativos y vocales. Entonces, pues creo que hemos conseguido un disco muy variado, un disco que abarca un poco, abarca toda la paleta de sentimientos, ¿no?, del ser humano. Y le llevamos en un viaje, en un viaje, pues, de ensueños. Qué bien. Además, has aprovechado para acercarte a la Escuela Superior de Canto, con una entrevista-conferencia bellísima, te has sometido al interrogatorio del público y, además, has dado unas clases magistrales. ¿Cómo te has sentido allí? Pues, pues, me he sentido, primero que todo, muy contenta. Un lugar bellísimo, un lugar que me inspira mucho respeto siempre. Las escuelas de canto porque es donde se está gestando, ¿no?, nuestra generación futura de artistas. Y creo que los artistas que ya llevamos un tiempo en carrera tenemos el deber, el deber, de alguna manera, comunicar, traspasar la experiencia vivida en estos años de carrera, en estos años de estudio. Y creo que es muy importante, sobre todo cuando uno es estudiante, está lleno de preguntas, está lleno de incertidumbres, de muchas clases. Entonces, de alguna manera, el enfatizarles las cosas que son importantes cuando tú te enfrentas a una carrera como esta y cuando quieres hacer de esta carrera tu vida, ¿no? Entonces, pues, me sentí fenomenal, escuché unas voces estupendas y fue muy enriquecedor. Siempre dice que también aprendemos y nos enriquecemos cuando enseñamos. Y definitivamente esa fue la experiencia, muy enriquecedora para mí también. En este sentido, ¿has pensado en algún momento en dedicar una parte de tu tiempo a dar clases o a crear una ópera estudio aquí o en Hispanoamérica? Bueno, el tiempo lo dirá. Definitivamente, ahora mismo el tiempo, o sea, yo estoy en carrera, con lo cual no es tan fácil tener el tiempo y la dedicación que se necesita cuando tú das clases, porque creo que es algo muy serio y algo en el que tú tienes que estar ahí para los estudiantes. No creo que sirve dar una clase y luego verlo dentro de seis meses, ¿no? Bueno, puntualmente sí colaboro con ciertos estudiantes, pero quizás en un futuro, cuando me retire, sí, creo que hay que de alguna manera transmitir, como ya dije antes, un poco la experiencia que uno haya tenido. Y bueno, pues no sé, quizás, 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 no lo sé. Bueno, si hablas de cuando te retires, entonces muy largo me lo fías, porque estás en plenitud en este momento. Nancy, ¿cuándo vas a volver a Madrid? Pues ahora mismo el próximo proyecto que tengo será para febrero, vuelvo a debutar una obra que no he hecho todavía, que es el Estaban Mater de Rossini, con la Orquesta de Radiotelevisión Española. Esa será mi próxima vuelta a Madrid. ¿Y a los teatros? No lo sé, todavía hay proyectos ahí en el aire, pero no hemos completado nada todavía, así que espero que muy pronto. Bueno, mientras haya proyectos, es de suponer que los teatros no serán tan tontos como para no contratarte. ¿Y proyectos en otros países? Sí, bueno, realmente, precisamente ahora me marcho a Nueva York, estaré en el Metropolitan, debutando un nuevo rol, Herodías, en la Salomé de Strauss. Fuerte papel. Sí, la verdad, es un papel que se las trae. Pero será mi primer Strauss, así que bueno, muy contenta. También estaré alternando Salomé con Nabucco, estaré haciendo Fenena también en el Metropolitan. Después volveré a España, no solo para el Estaban Mater, sino también debutó un nuevo rol, que es la favorita de Donizetti, Leonora. ¿En dónde? Y muy feliz también en Las Palmas de Gran Canaria. Será en francés, la versión francesa de la obra. Y también tengo planeado el debut de una pieza que me fascina y que la haré el año que viene, que será la canción de La Tierra de Mahler, que me apetece muchísimo. Entre ellos están esos proyectos y bueno, así a grosso modo te cuento esto de las cosas más próximas. Bueno, uno o quizá el papel fetiche tuyo es Carmen. Eres la Carmen que la has paseado por todo el mundo. ¿Cuántas funciones de Carmen llevas hechas? Me parece que voy por una 140. Voy por una 140, Carmen. Muy contenta porque es un rol que me fascina. Siempre lo sentí como un guante. Me gusta muchísimo. No me canso de interpretarlo porque es un rol maravilloso. Y bueno, con muchas ganas de seguir haciéndolo mientras pueda. Así que ya se cumplirá el año que viene, da 20 años que debuste el rol. Así que bueno, muy contenta, muy feliz. Es un rol que me fascina. Espero seguirlo llevando por el mundo. Y nada, adelante, adelante. Parece ser que para la próxima temporada el Teatro Real proyecta una Carmen. Sería maravilloso que debutaras tu Carmen en Madrid. Ojalá, ojalá. Sería maravilloso desde luego. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, por favor.